Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a la mer de las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Estando en el infierno en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, manda Lázaro, que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hasta vosotros, ni puedan pasar de ahí a nosotros. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico contestó, No, Padre, Abraham, pero si un muerto va a verlo, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, En el Evangelio de hoy, Jesús tiene varias enseñanzas muy importantes para nosotros. Primero miremos el sentido de esta palabra, de dos expresiones. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y lo enterraron. Ahí hay una gran diferencia ya. Cuando alguien vive en gracia de Dios, cuando alguien busca a Dios y quiere vivir según el querer y la voluntad de Dios, todo cambia. Ve. Segundo, ¿Cuál fue el pecado del rico? Que tenía al pobre en la puerta de su casa y nunca lo vio. Nunca lo vio. Nunca se inmutó, nunca le importó el pobre mendigo. No practicó la caridad. Lo tenía ahí el medio para su salvación, pero lo ignoró. Hoy nos llama el Señor a nosotros a practicar la caridad. Ayer nos llamaba al servicio, hoy nos llama a practicar la caridad, las obras de misericordia. porque tuve hambre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo. ¿Cuántas veces lo hiciste con el más pequeño? Conmigo lo hiciste. ¿Cuántas veces dejaron de hacerlo conmigo? Dejaron de hacerlo, dice el Señor. Entonces, a practicar la caridad. En este tiempo de cuarema, es una invitación que nos hace desde el primer día del miércoles de ceniza. Cuando des limosna, cuando ayudes, cuando practiques la caridad con el necesitado. Pero no solo es practicar la caridad, sino aprender a ver a Jesús en el hermano pobre y necesitado. y practicar la caridad con Jesús a través del hermano. Tengo que ver a Jesús en ese hermano y socorrerlo. Ver a Jesús en el hermano y socorrerlo. Y finalmente, miren lo que dice el rico, le pide al padre, manda a Lázaro que moje la punta del dedo. No, no se puede. Mande pues a Lázaro a casa de mis hermanos. Tampoco. Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Y nosotros tenemos a Jesús que diariamente a través de su palabra nos habla y nos invita y nos convoca y nos ofrece la salvación y la vida eterna. Hoy somos invitados a escuchar la voz de Dios. Practiquen la caridad. Miren a Jesús en el hermano pobre y necesitado. Jesús nos pide mírenme a mí en el pobre y necesitado. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.